21 a 04 en toda la República Argentina, Cecilia Gismano es actriz, directora de teatro, docente teatral, gestora cultural y directora de el hermoso espacio cultural Vitró, aparte de ser la madre de mi ahijado. Hola Ceci, buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Andas bien? Bien mi amor, mirá estás ordenada, estás en el sur. Pero pará, yo no te veo a vos, tengo, ¿tendría que verte? ¿Tendría que verme? Sí, sí, sí. No. No me ve ni un cuadradito, nada. No, no, me veo dos veces yo, no sé lo que toque vos, no importa, no importa. Bueno, mientras me escuches. No, soy muy mala, soy muy mala para todo esto, soy muy mala. Bueno, pero son muy buenas para otras cosas, así que te vamos a... Perfecto, perfecto, ahí vamos. Te vamos a llevar a tu mejor lugar, digamos. Ceci, primero fuiste la piedra fundacional de Blackbird allá por el 2013. Mirá lo que tengo. ¿Qué tenés? A ver, mostrame. ¡No! Una taza. Mirá, era joven ahí. Mirá. Cuando empezamos, cuando empezamos. No tenía canas yo, o muy pocas. No. Ceci, bueno, ¿qué te acordás de ese paso por la radio? No volviste a hacer radio. ¿Cómo fue y cómo te dejó un gustito? Sí, me acuerdo cómo empezó, en un asado, en lo de un amigo en común, ¿te acordás? Podemos nombrar el amigo? Sí, Cristian. Ah, Cristian, claro, por supuesto. ¿Te acordás en la casa de Cristian que vos tenías como una idea loca de hacer, en ese momento parecía loca, ¿no? De hacer radio, hacer un programa y que Denis ponga la música y dale Ceci, no sé qué. Y, bueno, te acompañé en tu locura y salió bien. Salió muy bien. Salió bien, mirá. Todavía estamos al aire, así que. Todavía estamos al aire. Y empezamos, me acuerdo, era como jazz puro. Yo no tenía la menor idea de jazz. Sí. Entonces vos hacías las entrevistas y yo no sabía a quién estábamos entrevistando. Horrible. Entonces estudiaba, antes estudiaba para ver qué pregunta poder hacer y no quedar como una bestia. Pero bueno, nos divertimos. Sí. Hasta que yo exploté del embarazo y bueno, dije basta. Ahí aprovechamos con Denis para hacer un sabotaje y dejarte afuera, ¿no? Me sacaron, horriblemente. No, 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 no. Fue, pero fue hermoso. Fue lindo. Fue lindo. Fue hermoso, ¿no? Nunca había escuchado radio y nunca volví y es lindo. Es algo como estar en tu casa, pero no estar en tu casa, ¿viste? O sea, es como, no sé, el teatro, te subís a un escenario, estás expuesto y acá es como que estás expuesto pero sin darte cuenta. Claro. Estás como en un... Esa debe ser parte de la magia, ¿no? Eso dijiste algo casi sin querer pero que es interesante. La magia de la radio es estar expuesto sin saberlo. Claro. Como sin darte cuenta, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ahora con esto de la cámara y que vos sabés que te ven y qué sé yo, pero cuando nosotros empezamos, eso no quiero hacerme ya de nuestra edad, pero no estaba. O sea, no había una camarita. Hacíamos radio. Hacíamos radio la antigua. De joguineta, todo bien. Claro. Claro. Ceci, te presenté como, digamos, un colectivo de cosas. ¿Cuál de ellas te representa más? ¿Qué sos más de todo lo que dije? Soy todo. Soy todo. En realidad, yo soy, digamos, cuando vos hablás de docencia, yo doy talleres, soy coordinadora de talleres de teatro. Es un lugar que empezó hace ya en el 2007 y fue casi como más o menos y me fui sintiendo súper cómoda en ese lugar y ahora me siento muy cómoda, digamos. Lo manejo bien, me gusta hacerlo, funciona. Siento que del otro lado hay una retribución, o sea, que está bueno, digamos. Me siento cómoda en ese lugar de los talleres, de dirigir las obras al final, de pequeñas obras y eso me gusta. Estoy empezando a... empecé a hacer más obras, más armadas y me gusta el lugar de directora, me gusta. Nunca lo había pensado, siempre lo pensaba como final de taller, pero empecé a ahondar un poco más y también me gusta ese lugar. Y la verdad que hace, como actriz, hace un montón que no actúo una obra. Hace años que estoy improvisando y haciendo stand-up y estoy ahora planteándome que tengo ganas de la obra, del texto, del estudio. Bueno, justo ahora, no es de estos años, me agarró las ganas en estos últimos dos años, pero bueno, ya volveremos, volveremos. Vos sabés que te iba a preguntar si te gustaría meterte en ese proyecto, en una obra de teatro. Me encantaría, me encantaría. Estoy ahí pispeando algunas cosas porque me gustaría que alguien me dirija. O sea, estoy ahí, no voy a decir porque por ahí uno quiere, pero estoy con un texto, la posibilidad de que me dirija alguien, otra persona. Estaría buenísimo. Pero bueno, sí, me da muchas ganas de eso. Sí, sí. Uno como que se va encontrando en un lugar cómodo, yo como en el stand-up y el monólogo me siento re cómoda y es como que, bueno, quedé ahí, como pez en el agua. Pero me gustaría volver, ¿viste? Yo hice muchas obras, muchos años y, bueno, y después fui madre. Y, bueno, claro. Y entonces, bueno, ahora sigo siendo madre, pero más relajada, creo. No sé, bueno, no sé, no. Pero bueno, no importa. Sí, yo creo que sí. Es probable que ahora encuentres un momento de la semana como para empezar ese viaje, ¿no? Sí, estaría bueno. Empezamos la charla por hoy, pero siempre a nuestros entrevistados y entrevistadas hurgueteamos un poco en el arranque. ¿Cómo fue el inicio teatral de Cecilia Gimano? ¿Dónde empezó el germen? ¿Dónde estaba la semilla? Yo empecé con Marión Valdés en la Escuela de Teatro de Bahía Blanca, cuando tenía 15 años. Estoy hablando, no sé, en el 87, por ahí. Bueno, no importa, cuando tenía 15. Sí. Claro, olvídense el 87. No digamos, porque eso nos va a retrotraer al nacimiento. Olvídate, olvídate. No, no saquemos cuentas. Con Marión Valdés, maravillosa, genial, increíble, una mujer increíble, que le mando un beso. Está en México, ¿no? Está en México, creo. Hermosa. Sí, creo que, no sé, pero... Creo que sí. No sé, la verdad que no sé. Si te digo, te miento. Yo empecé con ella y habré estado en la Escuela de Teatro acá de Bahía, no sé, dos, tres años, hasta que me fui a Buenos Aires. Y yo me fui a Buenos Aires a estudiar abogacía, porque soy bipolar. Entonces... Sí, sí, soy bipolar. Entonces me fui a estudiar abogacía y paralelamente estudiaba con... Bueno, no sé, con Agustina Leso, con Norman Brisky. Estudié... Con Lorenzo Quinteros. ¿Cómo? Con Lorenzo Quinteros también. Bueno, Lorenzo Quinteros fue mi gran maestro. Yo estudié muchos años con él y, de hecho, cuando me volví a Bahía Blanca, el primer año que me volví a Bahía estuve durante un año viajando todos los viernes y volviendo todos los martes en colectivo para ir a las clases de los lunes de Lorenzo. Cuando me vine. O sea que fue... Para mí fue genial. Lo que tenía Buenos Aires es que, al estar estudiando yo, había posibilidades de que, no sé, había fines de semana que había seminarios en el Rojas o seminarios en San Martín, de dos o tres días, y los hacías. O sea, te metías y los hacías. Ceci, y de ese disparo inicial, volviste a Bahía, te instalaste, y arrancaste medio en juego. Arrancaste, claro, arrancaste en Poquelín en esa época, estaba en Negro Brusa. Con Héctor Brusa. Claro, estaba en Negro Brusa. Con Héctor. Con Héctor. En los talleres con Héctor. Y hacer obras con Héctor. Con Héctor Brusa, me acuerdo, con Soledad García. Claro, con Soledad García también. Bueno, ahora con Gustavo Moreira, con Perla Sonjer. Bueno, con un grupo hermoso. Y después ahí, en Poquelín, llegó de La Plata, Sergio Laudet, sí, Sergio, si no me equivoco el apellido, pero estoy segura, a traer lo que era el match de improvisación, que no existía, digamos. O sea, acá en Bahía no había improvisación. Y de hecho, la improvisación estaba con el mosquito en Buenos Aires, y no mucho más. Con esto de los match, ¿no? Sí. Del juego deporte, deportear, deporte actuar, digamos. Y él lo trajo, y ahí, te estoy hablando en el 2000, 2000, 2001, por ahí. O antes, antes, pero bueno, nosotros armamos el espectáculo y yo entré después en el match. Ellos estaban antes. Y ahí entré en el match de improvisación. Ahí me metí en la improvisación. Todo un universo que te chupó, te... Todo, todo. Era, porque aparte era, como era algo nuevo, digamos. Nosotros, no sé, como si yo te dijera que actuábamos 15 y nos iban a ver 10 personas. Había más arriba del escenario que abajo. Claro, empezamos a salir y estábamos en Villamitre. Empezábamos en el Teatro Villamitre. En ATS. De ahí nos fuimos Arte Estudio. Y Arte Estudio tenía una salita chiquita adelante y una grande atrás. Y empezamos en la chiquita, que entraban 40 personas. Y fue como, fue una cosa progresiva, ¿viste? O sea, primero eran 20, después era, se llenó la sala, después quedaba gente afuera, después era, ¡guau! De ahí nos fuimos al tablado, después volví que llenábamos y empezó a ver, a ser una cosa que se llenaba y quedaba gente afuera. Era impresionante. Porque aparte era todo pulmón, ¿viste? Salíamos a pegar los carteles con los autos, a la noche. Bueno, la verdad es una experiencia hermosa, un grupo divino también. Y bueno, después fuimos otra vez Arte Estudio, después el día que llegamos al Municipal, ¿no? Está bien. Me lo acuerdo, ese día me lo acuerdo. Creo que los vi, Almach, en alguna de sus etapas, por primera vez en Varieté. Bueno, claro, también es cierto. Después de Arte Estudio, la sala grande, pasamos a Varieté. Los últimos funciones fueron en Varieté, de Impro. Claro. En Varieté, sí, que eran el equipo rojo, el equipo azul. Exacto. Era algo novedoso. Bahía fue punta en eso, ¿no? O sea, Bahía... En realidad, en realidad, eso estaba en Buenos Aires, estaba el Mosquito, que fue como el pionero, digamos, que planteaba esto del match, o sea, de plantearlo como una estrategia de juego, ¿no? Con un referee, con normas, con puntos, tipo goles, con equipos. Y después estaba La Plata, y de hecho nosotros viajamos a La Plata, porque había como un campeonato, y ganamos a Bahía Blanca. ¿Viste qué fue? ¡Guau! Era... Y después Bahía empezó a hacer... Después de ahí salieron, bueno, Impro Delivery, ahora están los chicos que también hacen tipo... que hacen match, que también están con Pablo Machi, dirigidos por Pablo Machi. Este... Y hacen también. Y empezaron a ver espectáculos de improvisación. Pero cuando empezamos, era como raro, era novedoso. O sea, no había un texto, no había una obra. Era improvisar, está bien. Con toda una técnica, ¿no? No improvisar así, pero bueno. Y se empezaba a llenar de mucha gente joven. Muchos chicos iban a vernos. Estuvo bueno, fue una buena experiencia. Ceci, sos... Bueno, sos una gran monologuista. Vos recreás tus propios personajes, escribís tus textos. Sí. Tenés algunos personajes que son muy entrañables. La mujer policía. La Mabel. La Mabel. Está la madre que tiene un bebé colgando de una teta. Sí. Una mujer paraguaya también, me parece que hay. Sí. ¿Cómo nacen esos...? La mujer independiente. La mujer independiente. ¿Cómo nacen esos personajes, Ceci? ¿Cómo arrancan? Yo empecé... Esto empezó en match. Porque el match, cuando hacíamos el match de improvisación, yo hacía obras de teatro. Yo cuando estaba en Buenos Aires, hacíamos obras de teatro. O sea, actuaba en obras. No había otra cosa. Después vine acá y empecé a hacer obras. Alguna, no sé, Getatore, me acuerdo. Sí. Con Héctor Brusa, con Pedro Brusa. Y después de ahí, cuando empezamos con la improvisación, el match había que explicarlo. O sea, tenía que haber una persona que explicara al público de qué se trataba. Y entonces, en principio, creo que el negro Moreira. El negro Moreira empezaba a explicar y, como lo conoces, empezó a ser un personaje para explicarlo. Y después empezamos a decir, bueno, estaría bueno que varios de nosotros armen un personaje para explicarlo. Y ahí yo armé un personaje para explicarlo. Y después armé otro. Y después los personajes empezaron a tomar vida propia. O sea, además de explicar el juego, hablaba un poco de lo que le pasaba. Y así empezó a surgir los monólogos, digamos. Como que me sentía cómoda haciendo eso. Después, cuando se armó el grupo más chico, o sea, cuando de match de improvisación armamos un espectáculo más chiquito, que después se transformó en Impro Delivery, yo hacía tres monólogos y los chicos improvisaban. Después hacía dos monólogos, después hacía uno y después no hice ninguno. Durante un tiempo. Claro, fui así, fui corriendo. Porque empecé a tomar vida propia, digamos, con los personajes. Y después empecé a ser, bueno, ya no un personaje, sino más, bueno, no me he visto tanto, sino que aparezco así como más estándar. ¿No? Claro. Viste que el estándar, pero no es un personaje. Bueno, yo siempre hice un personaje. Y así, y así, fue avanzando los monólogos. Y bueno, basándome en mi propia vida, obviamente. La madre me atravesó. Como una daga. Y se me ha hecho personaje de madre. Sí, sí, sí. Claro. Ceci, sos una actriz que uno identifica rápidamente, cuando te conoce y porque te ha visto, con el humor, ¿no? Uno inevitablemente te lleva a ese género al verte. ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué cosas te divierten? Que me hace reír, me hace reír el humor ácido, que me encanta. Me encanta reírme de las cosas feas, o sea, sí. La realidad es que el humor es siempre algo negativo, digamos, ¿no? O sea, si yo te hago una madre que ama a sus hijos y que los quiere y tiene una vida divina. No me haces reír. No te reís. No. Ahora yo digo que quiero asesinar a mis hijos y que los odio. Y bueno, es horrible lo que estoy diciendo, pero eso es humor, digamos. Sí, claro. Y el humor siempre sale de algo. El humor siempre sale de una situación, o te reís de vos mismo, o te reís de otro, o te reís de una situación. A mí me, digamos, yo la situación es así, no sé, pasa algo espantoso y le encuentro el humor. Como el humor negro, no sé, el humor, viste, morboso no. Pero sí el humor de reírme de cosas, decís, no me puedo estar riendo de esto. Y le encuentro y me hace gracia. Le encuentro la gracia, no sé. ¿Y qué artistas te divierten? ¿Qué actores o actrices que ves que vos decís con este? ¿Quién? No estoy pensando. Y me encanta Shinaz, me encanta esa mujer. Me parece excelente, la vi un montón de veces. Muy potente. Cuando pude viajar a Buenos Aires, la veo y me gusta. Me gustan las mujeres que hacen humor. Me gustan las mujeres, me gustan las mujeres que hacen humor simple, ¿sí? Que no, que caen en el humor de la cotidianeidad, ¿viste? O sea, no el humor sexual, el humor de los tipos, eso mucho no me hace reír. Me hace reír el humor de la cosa diaria, de, no sé, ella, por ejemplo, esta mina que te digo, Verónica, hacía en la época de la pandemia, hizo como unos cosos cortos de lo que era la pandemia, ella en pandemia. Y eran cosas tan simples, y eran genialidades. O sea, era con un personaje de ella que es una señora bien, que era qué le pasaba en la pandemia. Me encanta. Después me gustan, me gusta mucho Meryl Streep cuando hace humor. Me parece maravillosa, me encanta esa mujer, también me gusta mucho. Y después me gusta Chaplin, bueno, obviamente, más así, más claunesco. Sí. Me gusta, me gusta mucho. Y después de Stand-Uperos, no es algo que me llame mucho. O sea, me gusta más el personaje, me gusta más cuando lo hacen desde un personaje. ¿Te gusta más el monologuista que...? Me gusta más el monologuista que el Stand-Upero. A ver, cuando el Stand-Upero es bueno, me encanta, pero me es más difícil. No sé, me gusta Nicolás Bifi, por ejemplo, que me encanta. Pero después me pasa que veo muchos, por ahí, no sé, he ido a Buenos Aires, y por ahí vas a ver un Stand-Up, y no me, viste, digo, soy re mala onda, porque no me gusta, pero no le encuentro el hilo. Me gusta que tenga una historia, que el personaje tenga una historia, que cuente algo, que tenga su propia historia. Generalmente el Stand-Upero salta, viste, de un tema al otro. Que si es bueno, te matás de risa, pero si no, a mí a veces me falta. Pero bueno, sí, eso me pasa. Ceci, y bueno, te definiste, yo te dije docente teatral, que para mí lo sos, pero te definiste como coordinadora de talleres, que es una docencia, digamos, es un... Sí, 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 tengo mis alumnitos, que los tengo cagando. Yo fui uno de los pichones en el 2007, Leo Giraudo otro, Sergio Gasparini otro, Frank Giraudo, Sebastián Sáez, ahora está en el 1 en Buenos Aires estudiando teatro. ¿Cuál es la expectativa que tenés de tus alumnos y alumnas? ¿Qué esperás de ellos? Bueno, a mí siempre me pasó, y agradezco, a que me... Bueno, ya empezaron un taller de teatro, tenés ganas de jugar, digamos. Básicamente tenés ganas de jugar. Pero me pasa, que me encanta, que me permiten, digamos, o sea, que yo tiro la propuesta y recibo. Nunca tengo, bueno, no, hasta acá, esto no, viste. Siempre yo espero eso, además, ¿no? Espero que no tener resistencia, digamos. Y me gusta, yo empiezo como tirándole cosas que sé que se va a sentir cómodo, o sea, cosas que entiendo que lo hacen sentir bien y cómodo, y después cuando tomaste confianza, me gusta sacarlos de ahí. O sea, no, 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 esto no, ahora vas a ver si te sale esto. Esos desafíos me gustan, digamos, sacarlos de lo que vos sabés. Bueno, esto le va a salir. Ya sabés que para esto sirve, para esto es fácil. Bueno, ahora vamos a ver por dónde vamos, que no le sea tan fácil. Ese juego, ese tira y afloje me encanta. Por eso cuando hacemos las obras... Perdón, sí. No, 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 decime. Cuando hacemos las obras, que yo decido qué es lo que van a hacer cada uno, ahí por ahí me dicen, esto no me gusta, no importa. Por eso. Lo vas a hacer igual. Claramente. Y cuando terminás, te va a gustar. Y claro, porque después les gusta, porque termina siendo un desafío, algo que no te resulta tan fácil. No, te iba a decir que el taller de teatro, por lo menos así fue mi historia, uno es tallerista, y después, si te metés en el mundo del teatro independiente, salís del taller, porque el taller... Claro. El taller, vos describiste recién una cosa muy interesante, que es, empezás con el lugar cómodo, vos lo llevas al lugar incómodo, pero llega un momento que el taller te da una red, ¿no? Hay gente que empieza a conocerse. Entonces, si te querés meter más en el teatro independiente, tenés que salir de ese taller y, bueno, meterte... O generar, o generar... O generar... Otros mundos. Por ejemplo, me acuerdo que ustedes, ustedes se buscaron una obra... Claro. Eran grupos del taller, se buscaron una obra y dijeron, bueno, ya está, el taller nos encanta, pero ahora queremos hacer una obra. Bueno, buscaron una obra, buscaron dirección y la hicieron. Lo que pasa es que muchas veces el tallerista, que entiendo que quiere hacer eso, llega un momento y dice, bueno, quiero... Yo ahora quiero hacer una obra, no quiero hacer una obra de media hora, en la muestra quiero hacer una obra de una hora. Eso implica un compromiso muy grande. Y implica en que, si vos querés hacer eso, no podés pretender que el profesor te busque la obra, te dirija, o sea, querés hacerlo, hacelo, ¿viste? Yo te largo la manito. Y ahí cuesta un poco. No es tan simple, ¿viste? A veces se logra, yo he hecho obras con algunos, una obra que dura y ponerla, pero eso implica un gran compromiso de los que lo van a hacer. Ya no estamos jugando y si quiero lo hago y si quiero no, ya tenés que ensayar, tenés que saber la letra perfectamente, tenés que venir a las funciones, implica un montón de otras cosas y compromisos. Sí, yo te tiré esa pregunta porque sé que tenés talleristas desde hace muchos años que te siguen. Sí, muchos, pero hacemos, pero cuando, con algunos he hecho obras y cuando hacemos fin de año, las muestras, algunas, depende de los que van más años o menos años, también eso hay que verlo, pero los que van hace muchos años terminamos haciendo una obra buena, o sea, por ahí está bien, por ahí no es una hora y media, pero por ahí son media hora, 40 minutos de un trabajo, de trabajo de personaje, de demás, o sea que siguen haciendo una obra acompañados. Sí, claro. Y hay proyectos, digamos, se vislumbra por ahí, bueno, vamos a hacer una obra y vamos a ponerla en escena. Bueno, para hacer eso hay que tener un montón de cosas. Instaladas, sí, claro. Instaladas y además no solo eso porque, digamos, poner una obra en escena también implica muchas cosas porque cuando uno es tallerista haces la muestra o la pequeña obra a fin de año y vos vas a tener el teatro lleno porque va a ir toda la gente que te quiere a verte. Cuando vos haces una obra y la vas a poner en función tres meses, capaz que una función te va en 15 personas o menos. Entonces eso te lo vas a bancar, o sea, te va a gustar, o sea, son muchas cosas. No es solo hacer la obra, es hacer la obra, comprometerme y comprometerme a que esa obra poder ponerla en escena, comprometerme a difundirla, a ver cómo hago para que el público venga a verme. Son muchas cosas que ya no delegás en tu profesora, sino que tenés que vos gestionarlo. Sí, sí, claramente. Eso ya es parte del mundo del teatro independiente, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, no es, bueno, yo hago la obra y no me importa quién viene, quién no viene. No, no, tenemos que salir a ver cómo hacemos, cómo la ponemos, donde la ponemos. Hay gastos, hay un técnico, hay un teatro, hay un montón de otros compromisos que a veces tenés ganada su mano y a veces no. Sí, claro. Ceci, háblanos un poquito de Vitro, tu espacio. Vitro es hermoso. Es hermoso, doy fe. Es hermoso, es hermoso, es un gran esfuerzo personal. Estuvo dos años, bueno, horribles, como sabrás. Estuvo cerrado todo el año, tiene cinco años de vida apenas y lleva de los cinco años un año cerrado totalmente. Fue muy duro. La verdad que fue para todos, ¿no? Para todos los teatros independientes. Este año se vislumbra o por lo menos empezó mejor, digamos, con... Por lo menos pudiendo abrir, ¿no? Con un aforo. Con la posibilidad y la autorización y los protocolos y la habilitación, entre comillas, tanto de, no sé, de todas nuestras autoridades para darnos la posibilidad de abrir los espacios. Sí, sí. Con todo lo que implica los protocolos y todo, pero por lo menos poder los talleres, si querés, con poca gente, pero poder hacer, no sé cómo terminará, ¿no? Pero bueno, por lo menos con la posibilidad, que nos den esa posibilidad. Y este año empezamos bien, digamos. Bien, bien. Empezamos con esa posibilidad, dentro de lo que se puede, ¿no? Estás diciendo bien comparado al año pasado, claramente. El año pasado no abrió nadie, no pudimos, o sea, no se podía. Y después, bueno, ya este año hubo, así como, digamos, la posibilidad, bueno, pueden abrir. También hubo ayuda para decir, bueno, qué necesitan para poder abrir. Viste que salía unos, no sé si subsidios, pero eran como un catálogo que vos te anotabas que eran de turismo y cultura, donde vos te anotabas y te daban una ayuda económica, digamos, administrada por el, digamos, creo que era de provincia y administrada por el municipio, de los que se anotaban para, bueno, hace un año que estoy cerrada y ahora quiero abrir y tengo que tener el cosito que toman la temperatura, el alcohol en gel, la cartelería, la toma. No puedo, o sea, ayuda. Entonces, bueno, eso estuvo, por suerte. Entonces, pudimos ayornarnos con todo lo que necesitábamos para poder abrir. Entonces, bueno, eso estuvo bueno. Bueno, es importante, Ceci, lo que decís, porque, digamos, si pretendemos algo, es que los espacios culturales independientes, que tienen tanta dificultad para sostenerse, que puedan seguir sosteniéndose abiertos, bueno, eso es un deseo, ¿no? Bueno, sabemos que cuesta, pero que lo están haciendo con mucha responsabilidad y eso es importante. No hay manera, te juro, de verdad que los protocolos son tantos y, por lo menos, yo estoy en la red de espacios culturales independientes y la verdad es que son súper responsables en el protocolo. Que está todo el mundo con barbijo, con una cantidad de gente mínima, con el distanciamiento, con los alcoholes, todo el mundo se compró las alfombras, los alcoholes, o sea, de verdad que es muy cuidadoso todo, o sea, que se puede, se puede, si seguimos así y, bueno, y obviamente esto no detona o no tenemos alguna norma que no podamos, con poca gente, o sea, no es lo mismo, claramente, que otros años, pero, bueno, por lo menos para, hay un montón de espacios que alquilan, ¿entendés que decir una actividad es como imposible? Por lo menos. Pero, bueno, este año. Por lo menos es posible. Es posible, se está haciendo, y, bueno, es como un viento, ¿viste? Un viento. Este, bueno, está bien. Y vamos, no sé cómo terminará, pero, bueno, eso estuvo bueno, digamos, podernos dar esa posibilidad. Sí, claro. Ceci, bueno, es un placer, creo que es la primera vez que te entrevistamos en Blackbird, me parece, después de ocho años. Me ganaron un montón, ¿no? Sí, 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 y, bueno, por lo menos, este... Te debo una cena. Me debes una cena, me cocinaste, después de mi segunda dosis, con las ventanas abiertas, tomamos distancia, hicimos lo correcto, pero ahora me merezco, me merezco un... Aparte, cocinás muy, muy precioso, debo decirlo. Es verdad, gracias. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Te debo con... Bueno, ahora se viene el invierno, va a tener que ser rápido, porque con todo abierto, rápido. Sí, y bueno, sí. Ceci, bueno, te agradezco la comunicación, siempre es un placer y nos estamos viendo prontito. Bueno, dale. Beso grande. Dale. Beso. Chao, Ceci. Beso a mis alumnitos que me dijeron que los salude. Por supuesto, por supuesto. A todos. Y le mandamos un saludo enorme a nuestro productor musical, al señor Denis Muñiz, que seguramente estará cerca. Está abajo con la crianza. Está abajo con la crianza. Está con la crianza, ahí está. Bueno, Ceci, gracias. Bueno, un beso. Chao, gracias. Gracias por el tiempo. A vos, pasó con y entre nosotros la actriz, directora de teatro y coordinadora del Espacio Vitró, Cecilia Gimano. Es imposible no tener un poco de fiesta encima. Tema y tanda.